Saludar ahora a nuestra invitada Belén, bien acompañada con Ricardo Peláez y Oscar Roda, que es también amigo de la casa. Belén, bienvenida a Noticias Actualidad. Muchas gracias por la invitación, estamos felices de estar acá, comenzando diciembre, con la alegría y con este tema que con mucho cariño estamos presentando. Y bueno, en realidad esta canción tiene unos 10 años, hay una primera versión que se grabó en Buenos Aires y ahora acá con el grupo, con Oscar Mario, con Ricardo, estamos incursionando en todo lo que es la cumbia, poniéndole más alegría y bueno, es una canción que lo que trata de transmitir es justamente eso, que vos podés dedicársela a la persona que amás, a tu amor secreto, al amor de tu vida en realidad. Tiene todas las ilusiones y todos los sueños que quizás nosotras las mujeres desde chicas soñamos, tenemos en la cabeza, en el corazón. Estamos ahora en Mercat, justamente en el Cine Center, en la planta baja, así que pueden ir a escucharnos casi todos los días en realidad. ¿En redes sociales también? Todos los viernes, exacto. ¿Y están en redes sociales presentes también? Estamos en Facebook, como Belén Ortiz, el Acordeón de Santa Cruz, también lo pueden ver, también en, bueno, en casi todas las redes sociales en realidad y en YouTube, en YouTube lo pueden encontrar el video. ¡Bravo, bravo! Eres el mejor de mis secretos, caíste como un príncipe de un sueño. Eres ese héroe y me rescatas, de ese oscuro calabozo al que yo le llamo casa. Eres un mago de fantasía, que con la mirada me hipnotiza. Eres ese duende que me atrapa, besido de lentejuelas, de una fábula encantada. Eres el que me ha llevado al viaje del amor. Eres el que me arranca gemidos de pasión. Sueño, con la magia de ese castillo encantado. Llévame otra vez a ese sueño, de una noche de pasión. Eres el pirata de aquel barco. Emerges y en mi corazón te anclas. Me robas y me llamas tu tesoro. Me condenas a quererte y agonizo yo sin verte. Eres quien cubre mis fantasías. Eres más que un sueño para mí. Quiero que te quedes a mi lado. Ser por siempre tu princesa, en el castillo encantado. Eres el que me ha llevado al viaje del amor. Eres el que me arranca gemidos de pasión. Sueño, con la magia de ese castillo encantado. Llévame otra vez a ese sueño, de una noche de pasión. Eres el que me ha llevado al viaje del amor. Eres el que me arranca gemidos de pasión. Sueño, con la magia de ese castillo encantado. Llévame otra vez a ese sueño, de una noche de pasión. En la noche de pasión, con la magia de ese castillo encantado. Cielos azules de ensueños, siempre llenos de luz y de amor. Esta noche romántica sueño. Con sus dulces mujeres en flor, con sus dulces mujeres en flor. Ojos profundos, radiantes, que en el límpido espejo del río. Resplandecen cual bellos diamantes, y se vierten en claro rocío. Amor, que pasas cantando, diciendo dulces mentiras. Tan bellas cosas inspiras, que morirás perfumando. Cuando a tu vieja florida, bajo la luna de plata. Como una fe perseguida, volará mi serenata. Ojos profundos, radiantes. Que en el límpido espejo del río. Resplandecen cual bellos diamantes, y se vierten en claro rocío. Amor, que pasas cantando, diciendo dulces mentiras. Tan bellas cosas inspiras, que morirás perfumando. Cuando a tu vieja florida, bajo la luna de plata. Como una fe perseguida, volará mi serenata. ¡Ahhh! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!